Hola, hola, soy René García, la voz de Vegeta, y un saludo para Criticólogos. Quiero decirles que son unos insectos. Saludos a mi gente, Rafi, media vía de Criticólogos. Me encuentro en Comic Fest Aguada con 2019. Me encuentro con una persona bien famosa, bien reconocida. Yo sé que muchos que estén me están viendo ahí, me lo quieren un montón. La voz de Vegeta, entraba en bolsetas. René García, René, bienvenido aquí a Criticólogos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Pues gracias aquí, disfrutando del evento. ¿Qué pregunto? Porque no estoy seguro si esta es tu primera vez en Puerto Rico. Yo creo que no. ¿Es mi primera vez en Puerto Rico? Sí, sí, sí. No había venido antes. Te pregunto eso porque aquí Dragon Bolseta es tan grande. Y obviamente todos estos compañeros, colegas que han hecho las diferentes puestas de Dragon Bolseta, han venido acá. Por eso me tengo curiosidad que esta fuera tu primera vez en Puerto Rico. ¿Qué tal la estadía acá en Puerto Rico? Pues bien, un poco. Ya sabes que uno cuando viene a estas cosas recorre muy poquito. Pero lo que he visto y como me ha tratado, la gente me ha tratado increíble en todos lados. Entonces, muy contento de estar acá, ¿no? Lo cool es que estás en el área oeste de Puerto Rico, que típicamente no es el tipo de eventos que son de esta magnitud, como lo que son este tipo de eventos de Puerto Rico rural. Vegeta, vamos a hablar de Vegeta rápido. Un personaje sumamente icono dentro de la Dragon Bolseta. ¿Qué significa Vegeta para ti? Bueno, significó esto, ¿no? La posibilidad de viajar, de conocer otras culturas, otras tierras. Pues, básicamente eso, ¿no? Como personaje, bueno, a veces piensan que yo soy el personaje y pues no. No tengo nada que ver con Vegeta, ¿no? Yo no ando insecteando a la gente por todos lados. Me robó una pregunta. Pero este, sí, ¿no? No llego al café y le digo, dame un café, insecto. No, no hago eso. Este, pero la verdad es que nos dio esto, ¿no? Nos dio la posibilidad de salir a conocer. Hemos estado casi en toda Latinoamérica ya. Con excepción de Brasil, porque, bueno, no hablan español. Pero, pero casi ya, ya la recorrimos toda. Cuando subes la oportunidad, o sea, cuando te hacen acercamiento para el proyecto. Este, René, quiero que te usas la voz de Vegeta. ¿Qué es lo primero que te vino a la mente? Absolutamente nada. No teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo. A nosotros nos llamaron, nos escogió Gloria Rocha, que fue quien dirigía la serie. Y pensó en nosotros para los personajes. Y simplemente llegamos, lo hicimos. No hicimos ningún tipo de casting, nada. Y ya después surgió el boom de Dragon Ball. O sea, cuando lo estábamos haciendo, no teníamos la menor idea de que esto iba a suceder, la verdad. Y, bueno, fuimos afortunados, ¿no? De alguna manera estar ahí y hacer estos personajes. Ya son, como dices, íconos pop, ¿no? Y Dragon Ball, sobre todo. Me robó otra pregunta. Le iba a preguntar si él esperaba que iba a ser el boom que fue como es ahora. Pues yo creo que ni nadie. Hasta lo que estamos viendo en esa entrevista esperábamos que fuera este boom. Cuando Dragon Ball Z, ya que me robaste esa pregunta. Cuando Dragon Ball Z te hace rope, se convierte en este boom. ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Cómo tú manejaste toda esta...? Porque ya se convierte en una presión. Tú tienes que siempre perform al top. ¿Cómo tú manejaste esto? No lo sabíamos. Porque nosotros ya habíamos terminado la serie cuando surgió el boom. Y entonces luego dejamos de hacer la serie. Pero empezaron las convenciones. O sea, nos empezaron a llamar y a llamar y a llamar más. Y nosotros somos hijos de las redes sociales. Justo cuando arranca el boom, arranca el boom de las redes sociales. Y la gente nos empezó a conocer, o sea, a conocer nuestras caras. Es decir, ah, ese es el que entonces nos empezaron a llamar y a llamar y a llamar de convenciones y convenciones y convenciones. Y bueno, llevamos cerca de 20 años haciendo esto, ¿no? Entonces ha sido impresionante. Lo que sí es que cuando retomamos todo el doblaje de la batalla de los dioses y todo eso, sí lo hicimos un poco más pensando en los fans para no defraudarlos y tratar de hacerlo. No es que lo hubiéramos hecho mal, porque evidentemente creo que no. Creo que fue un éxito. Pero sí cuidamos algunos detalles mucho más que cuando lo hacíamos al principio, ¿no? Dos últimas preguntas. Cuando Vegeta... ¿Tú empezaste a trabajar con Vegeta? ¿Cómo Vegeta ha evolucionado desde el principio hasta ahora? Es el único personaje de Dragon Ball que ha evolucionado realmente como personaje. Y yo siempre digo que es el más humano de todos, aunque no es humano. Es de un planeta. Pero creo que es el más humano, es el que tiene dudas, el que lo cuestiona todo, el que nunca se rinde. Entonces tiene partes muy humanas y creo que eso es lo que lo hace muy querido para la gente también, ¿no? Por último, aparte de Dragon Ball Z, ¿qué otros proyectos tienes pendiente que nos puedas decir para seguir en tus redes y en tus proyectos? Bueno, yo acabo de terminar. Este año fue muy ejecutado para mí. Terminé el John Wick, el John Wick 3, que soy yo, Keanu Reeves. Varias series de Netflix, no Los Caballeros del Zodíaco, curiosamente. Estoy en muchas películas y series de Netflix. Terminé Dumbo, hice a Michael Keaton en Dumbo este año. Está bueno, está bueno eso. Hace dos semanas regresé de España de hacer una gira de teatro en un festival muy importante. Entonces, bueno, afortunadamente, gracias a Dios no he parado de trabajar y siempre estoy moviéndome. Y vienen proyectos, vienen muchas cosas todavía para este año. Entonces, esperemos seguir. Viene un videojuego muy famoso Ghost Recon que viene también en septiembre. Entonces, un montón de cosas. Qué bueno, muchas felicidades, René. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos aquí. Que te cuando no se vaya nadie. Adiós, insectos. ¡Pru! ¡Pru! ¡Pru!